El día sábado 18 de agosto, el Club 12 de Octubre de Ferré agasajó a sus chicos por el Día del Niño. La familia de la Uninegro festejó para todos los chicos el Día del Niño. Hubo inflables, panchos, golosinas y muchas cosas más. Pasaron una tarde agradable y felices. Fue organizado en el periodo deportivo, pero por el clima se realizó y se pasó al salón en la sede social a la tarde. La gente del Club Aurinegro quiere agradecer a papá, organizadores y también el apoyo de la Asociación Mutual del Club 12 de Octubre de Ferré. Por el festejo del Día del Niño para todos los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!